De sol a sol Sin pensar que la vida da vuelta Que quizás con el tiempo podía volver a mí Sin pensar que la vida da vuelta Que quizás con el tiempo podía volver a mí Ahora dicen que yo soy malo Que no te miro, que no te hago caso Es que me acuerdo lo que sufrí por ti Por eso es que no quiero verte jamás a mi lado Es que me acuerdo lo que sufrí por ti Por eso es que no quiero verte jamás a mi lado Que no te miro, que no te hablo Que no te miro, que no te hago caso Es que ya tengo una mujer muy buena Me da lo que yo quiera y me hace feliz Es que tengo una mujer muy buena Me da lo que yo quiera y me hace feliz Que no te miro, que no te hablo Que no te miro, que no te hago caso Es que me acuerdo lo que sufrí por ti Por eso es que no quiero verte jamás a mi lado Es que me acuerdo lo que sufrí por ti Por eso es que no quiero verte jamás a mi lado Que no te miro, que no te hablo Es que ya tengo una mujer muy buena Me da lo que yo quiera y me hace feliz Es que tengo una mujer muy buena Es que tengo una mujer muy buena Me da lo que yo quiera y me hace feliz